La droga no, la droga mata, la droga es un eslabón de todos los que tiene nuestra sociedad hoy que genera en estos contextos de degradación, de depresión económica, social, de destrucción social. La droga es como la última fosa maloliente en donde cae una buena parte de nuestros jóvenes. Yo entiendo, trato de entender, abrir la cabeza y mirar el fenómeno de las adicciones como un fenómeno global, mundial, de todas las adicciones por supuesto que el mundo entero intenta, con hipocresías de todo tipo, intenta regular. Esto es un negocio que está como un negocio del mercado. El mercado produce drogas, vende drogas, se consumen drogas, las lícitas y las ilícitas. Las drogas lícitas están reguladas y las drogas ilícitas tienen una regulación por parte de los estados, de los gobiernos, non santa, una regulación entre comillas desde la ilegalidad, desde el fracaso de la impotencia o desde los negocios más oscuros. No vamos a resolver acá ni a sintetizar acá el fenómeno del narcotráfico, la producción de drogas, las vinculaciones con el poder económico, con las mafias, con los países. Ahora, en el contexto de Argentina, lastimados como estamos, jóvenes ni, ni, ni. Si en el mundo hay jóvenes ni, ni, que ni estudian ni trabajan, acá ni estudian ni trabajan ni tienen horizontes, ni creen en alguien, ni pueden pensar que van a ser mañana. Y esto transcurre en un horizonte o en todo caso, perdón, en una línea que atraviesa a todos los sectores sociales. Si como adultos pensamos que no le damos a nuestros hijos un mínimo motivo para quedarse entre nosotros, tener chances de progresar. Si nosotros, adultos, no podemos soñar como nuestros padres o nuestros abuelos, que nuestros jóvenes iban a tener mejores chances. Entonces, mi hijo el doctor, ¿se acuerdan? Esa idea de la movilidad social ascendente, de la clase media que mandaba a sus chicos a la universidad porque tenía la sensación, se esforzaba duro, se trabajaba duro, porque valía la pena, porque el sacrificio implicaba que iba a haber un futuro mejor para ellos, eso se rompió. No es culpa solo o responsabilidad absoluta de la Argentina, eso se rompió en el mundo, el paradigma se rompió en el mundo. Pero en la Argentina es peor, porque en la Argentina, a diferencia de otras sociedades que han podido organizar su contrato social económico, básicamente, donde trabajar tiene una remuneración lógica, donde hay un crédito hipotecario para que los recién juntados o recién casados o los propios jóvenes individualmente puedan soñar con independizarse, irse de su casa y hacer su vida propia con un mínimo de previsibilidad. En una Argentina que no da eso, el Estado no te puede dar droga, el Estado no te puede incitar al consumo de drogas, el Estado no puede ser el amigo canchero que como fracasa en la lucha contra el narcotráfico, como tiene al narcotráfico metido en la política, metido en la policía, metido en los organismos de seguridad, para muestra basta el botón de Rosario, pero no como único botón, multiplicado por todos los grandes conglomerados de las principales ciudades de la Argentina. Pero para ver la contaminación que el narcotráfico, el lavado de dinero genera, está Rosario, está Rosario. Me dice un amigo rosarino, Pablo, acá tendrían que intervenir la provincia de Santa Fe, solo que a diferencia de otros momentos de la Argentina, eso sería tan inviable o tan neutro como que siga Perotti gobernando, porque no hay más fe en algún futuro hipotético interventor de un gobierno que tiene, cuyo presidente tiene 19% de imagen positiva. ¿Quién va a intervenir Santa Fe? ¿Aníbal Fernández? ¿Quién va a intervenir Santa Fe? ¿Agustín Rossi? ¿Lo van a mandar de interventor? ¿Intervenir para qué? Pero en Santa Fe, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están seriamente comprometidos, cuando no asediados, cuando no conminados por el narcotráfico. Y en este marco, alegremente, intendentes impotentes, inútiles, ineficaces, tercerizan el manejo de las adicciones, como lo está planteando Claudio Zin. Tercerizan el negocio de las adicciones, porque esto es un negocio, también la tercerización de los mensajes para tratar las adicciones. ¿O no, Claudio? Te invito. Es así, exactamente. Como no, ante la impotencia, tercerizan. Y aparecen las organizaciones, en general las ONG o fundaciones, como dije, oportunistas, que ofrecen espejitos de colores a los municipios para dejarlos tranquilos en términos de algo hacemos contra la droga. Mirá qué cancheros que somos, mirá qué progres que somos, mirá qué vanguardistas que somos. En Morón hacemos lo mismo que se hace en Barcelona. Porque para eso hicimos la nota con Josep Rovira. Hay una pequeña diferencia entre Barcelona y... Bueno. Entonces, esto es lo mismo que cuando Jaime nos quería vender el tren Bala. Ahora, algunos de los que estamos aquí hemos podido viajar en un tren de alta velocidad europeo. Maravilloso, maravilloso. Tomar Madrid-Barcelona. Lo tomé cuando recién se inauguraba. Maravilloso. Ahora, Jaime quería traer, Ricardo Jaime, uno de los más corruptos funcionarios kirchneristas, quería traer el tren Bala solo por un negocio de coimas monumentales, mientras todavía no se había producido la tragedia de Once. Mientras los trenes miserables del conurbano bonaerense llevaban a la gente como ganado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo inverosímil de los burócratas, de los corruptos, de los inútiles que a veces gobiernan, llegan a puestos del Estado sin la mínima preparación y a veces sin la mínima razón para gobernar? Acompañar a los jóvenes en el proceso del consumo de drogas es casi criminal. Cuando el Estado es ineficaz, cuando no le dijiste antes, cuando no te preocupaste antes, cuando no hiciste todo lo posible para que los chicos primero tengan una educación básica, una educación mínima y básica, para que puedan tener las herramientas, luego que hagan con su libertad lo que quieran, que tomen la decisión sexual que se les ocurra, que hagan con su vida lo que deseen. ¿Quieren ser consumidores de droga? ¿Quieren ser sacerdotes de un monasterio? ¿Quieren ser grandes economistas, genios de la matemática? Lo que quieran. La libertad es para eso. Ahora, el Estado tiene que cumplir con lo básico. Un Estado abandónico, un Estado prepotente, un Estado asfixiante, un Estado cuna de corrupción, un Estado de negocios y negociados varios, un Estado que ha tercerizado la ayuda básica para alimentar a la gente, un Estado que reúne a la gente, hacen actos políticos para anunciar un bono miserable, para que los jubilados no se caguen de hambre más de lo que se cagan de hambre. Ese Estado es el que te dice hoy, tomá de a poquito, andá de a poco y despacio, tomá poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo, cocaína. Elegí un buen proveedor, buscá un buen proveedor. Elegí un buen dealer. Fidelizate. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta a dónde llega la criminalidad del mensaje y la estatura de la hipocresía? Yo creo que se pueden meter con muchas cosas y podemos opinar desde las ideologías más diversas. Los progresistas, los conservadores, los liberales, los de ultraizquierda, los de ultraderecha. Ahora, con los chicos no. Con los jóvenes no. Con los jóvenes no. Ya demasiado daño le estamos haciendo para que en nombre del Estado la mala praxis se convierta en cuasi criminal.